y con el fin de generar turismo en el municipio de Jericó luego de la avalancha que ocurrió hace un mes y que dejó a cientos de familias sin hogares, algunos congresistas de la bancada antioqueña decidieron tomar la vocería. Actualmente adelantan una campaña para que regresen los visitantes al territorio. Los congresistas antioqueños se la juegan por Jericó. El municipio patrimonio de la nación, un municipio con arquitectura, con colores, municipio que conserva las tradiciones de todos los antioqueños. Yo voy a Jericó porque es uno de los municipios más lindos de Antioquia, por su cultura religiosa, por sus colores, por sus hermosos balcones. Es por ello que adelantan una campaña en la que dicen por qué visitan Jericó y retan a más colombianos a que mencionen por qué Jericó es un destino imperdible. Voy a Jericó porque allí se puede disfrutar el mejor café, en la mejor compañía, una ciudadanía culta, amable, con la que se va a divertir en el municipio. Yo voy a Jericó por su manufactura, por sus comidas, por su gente, por sus paisajes. Los congresistas esperan que esta campaña se replique por todo el país, para que Jericó retome el turismo que ha disminuido desde la avenida Torrencial que vivieron el pasado domingo 3 de noviembre.